Astrocitos, aster, estrella, y citos, cavidad. Estas células con forma de estrella tienen muchas prolongaciones celulares y son las más largas y numerosas de la neuroglia. Existen dos tipos de astrocitos. Los astrocitos protoplasmáticos tienen gran cantidad de prolongaciones cortas y ramificadas y se encuentran en la sustancia gris. Los astrocitos fibrosos tienen gran cantidad de largas prolongaciones no ramificadas y se localizan principalmente en la sustancia blanca. Esas prolongaciones hacen contacto con capilares sanguíneos, con neuronas y con la piamadre, una delgada membrana que se dispone alrededor del encéfalo y la médula espinal. Las funciones de los astrocitos son las siguientes. 1. Contienen microlamentos que les dan una resistencia considerable y les permiten sostener las neuronas. 2. Las proyecciones de los astrocitos que envuelven los capilares sanguíneos aíslan las neuronas del SNC de diferentes sustancias potencialmente nocivas de la sangre, mediante la secreción de compuestos químicos que mantienen las características exclusivas de permeabilidad que tienen las células endoteliales de los capilares. En efecto, las células endoteliales forman la barrera hematoencefálica, que restringe el paso de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial del SNC. Los detalles de la barrera hematoencefálica se tratan en el capítulo 14. 3. En el embrión, los astrocitos secretan sustancias químicas que aparentemente regulan el crecimiento, la migración y la interconexión entre las neuronas cerebrales. 4. Los astrocitos contribuyen a mantener las condiciones químicas propicias para la generación de impulsos nerviosos. Por ejemplo, regulan la concentración de iones tan importantes como el potasio, capturan los neurotransmisores excedentes y sirven como conducto para el paso de nutrientes y otras sustancias entre los capilares sanguíneos y las neuronas. 5. Los astrocitos también desempeñan una función en el aprendizaje y en la memoria, por medio de la influencia que ejercen sobre la formación de la sinapsis. Oligodendrocitos, oligo, poco, y dendrón, árbol. Estas células se asemejan a los astrocitos, pero son más pequeñas y contienen menor cantidad de prolongaciones. Las prolongaciones de los oligodendrocitos son responsables de la formación y mantenimiento de la vaina de mielina que se ubica alrededor de los axones del SNC. Como usted verá más adelante, la vaina de mielina es una cubierta con múltiples capas, formada por lípidos y proteínas, que envuelve a ciertos axones. Los aísla y aumenta la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos. Se dice que tales axones están mielinizados. Microglia, micro, pequeño. Estas células de la neuroglia son pequeñas y tienen delgadas prolongaciones que emiten numerosas proyecciones con forma de espinas. La microaglia cumple funciones fagocíticas. Como los macrófagos de los tejidos, eliminan los detritos celulares. Que se forman durante el desarrollo normal del sisterra nervioso y fagocitan microorganismos y tejido nervioso dañado. Células ependimarias. Las células ependimarias, epen, enzima, idimo, vestidura, tienen forma cuboide o cilíndrica y están distribuidas en una monocapa con microvellosidades y cilios. Estas células tapizan los ventrículos cerebrales y el conducto central de la médula espinal, espacios que contienen líquido cefalorraquídeo, que protege y nutre al encéfalo y la médula. En cuanto a su función, las células ependimarias producen, posiblemente monitorizan, y contribuyen a la circulación del líquido cefalorraquídeo. También forman parte de la barrera hematoencefálica.